son bonitas y son valientes son mujeres bikers en mi canal hicimos una convocatoria para tratar de encontrar a la señorita triple s de la zona norponiente de monterrey a la primera miss triple s a partir del primero de marzo van a conocer las historias por ejemplo de nuestra amiga puma quien nos confesó cuando inició su gusto por las dos ruedas también conocerán la historia de la parcera y las anécdotas de celeste dependiendo de sus votos y de sus likes porque el vídeo de ellas que más reproducciones tenga y que más pulgares arriba obtenga va a ganar un premio muy importante al ser coronada como la miss triple s de la zona norponiente entonces el futuro de ellas está en sus manos van a tener algunos días para darle su apoyo a través de reproducciones y de likes quien ganará todo depende de ustedes entre ellas está la primera miss triple s de la zona norponiente de monterrey